Cambiamos de asunto. Países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái participaron en Kirguistán en un ensayo antiterrorista multinacional llamado Misión de Paz 2016. El grupo regional coordinó fuerzas nacionales, tanto terrestres como aéreas, para contrarrestar una hipotética invasión extranjera durante los ensayos. El ejercicio conjunto resaltó la habilidad de coordinar los trabajos de inteligencia de Kirguistán, la capacidad de los misiles de Rusia y la tecnología militar de China. Misión de Paz 2016 es el octavo ensayo multinacional de este estilo.